A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te voy a invitar a verme en mi casa. ¡Suelta los golpes! ¡Eso no sirve! Yo le acabo de meter el dedo a la cámara. ¡Eso no sirve! ¡Tu defensa! ¡Ala! ¡La saliva! ¡¿Cómo te salió?! ¡Qué asco! ¡Velocidad, Mauricio! ¡Velocidad! ¡Oper! ¡Gancho! ¡Swing! ¡No puedo ya! ¡Eh, mi pinche termo! ¡No se lo monta y lleno! ¡Ahorita sigo yo!